Hoy la luna viene, hoy la luna, hoy la luna viene El mundo es un paso, el mundo es un puente, la vida es un contrato que tienes pendiente Espera a la luna, que la luna viene, aunque no la vives, ella te sostiene Espera a la luna, que la luna viene, aunque no la vives, ella te sostiene Espera a la luna, que la luna viene, aunque no la vives, ella te sostiene ¡Gracias! 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 Pero te veo muy pensativa. Sí, se antoja. ¿Qué se antoja? No sé, ayúdame. Cenita, vinito... Podría ser, pero ¿sabes qué se me antoja? Viajar. Pues estamos en el programa perfecto. Amigos, queremos presentarles hoy un nuevo proyecto que ha surgido de nuestra experiencia de años en viajar. Yo soy Josie González. Y yo soy Gelly. Y juntas somos Josbel. Así es. Bueno, amigos, queremos antes que nada platicarles sobre este proyecto que tenemos y que hoy empezamos en compañía de todos ustedes. Queremos platicarles un poco de por qué le pusimos este tema de se antoja. Y bueno, pues si vemos literalmente qué se puede decir que es la palabra antojar, pues es un deseo, un anhelo, un capricho, ¿no? Que podemos tener por algo, por una persona, por una comida, por una experiencia, por muchas cosas. Y bueno, el escuchar la palabra antojo, pues bien lo relacionamos casi siempre con la comida. Pero al final, pues sí es una necesidad básica del ser humano, pero que de repronto la empezamos a extender más allá de solamente ir a comer. Porque no es lo mismo ir y pensar en comer, no sé qué puede ser, qué se te antoja. Sí, que de hecho, si nos remontamos a todo esto de se antoja, la verdad es que siempre estamos pensando en los antojitos de comida, que es como que el principal momento, ¿no?, de esta palabra. Pero realmente todo, si lo enfocamos a nuestro tema, que es los viajes y el turismo, vamos a llegar a esa parte de se antoja. ¿Se antoja una copita de vino en dónde, Beli? Sí, puede ser una finca de Querétaro, ¿por qué no? Una deliciosa comida, una barbacoa en Hidalgo, ¿verdad? ¿Qué tal unos dulces donde los podríamos comer? Morelia, ¿no?, que tenemos ahí los dulces típicos. Toda esta parte que, la verdad, si toda la reunimos, nos vamos a dar cuenta que estamos llegando a esta parte de un viaje. Un viaje a la playa, se antoja una playita, ¿por qué no? Una, esa copita de vino en un atardecer en Mazatlán, ¿qué les parece? Entonces, toda esta parte del tema de se antoja. Así es. Que, bueno, yo creo que la palabra viene formada por imágenes que vamos trayendo a nuestra mente, ¿no? Este, puede ser viniendo, asociando sentidos, ¿no? O asociando sensaciones que podemos tener como un estrés, un cansancio. Y es cuando ahí deseamos, se antoja un viajecito. Se antoja un molito a un pueblo. Se antoja estar en la playa, chavos, ¿no? O sea, muchas cosas que ven. Tomar el sol, este, definitivamente muchas, muchas cosas. Y, bueno, por eso le pusimos este nombre de que antoja. Para que todos ustedes, bueno, nos den su opinión de qué se les antoja, de qué quieren que hablemos en este programa, que realmente va a estar enfocado a todo lo que se relaciona al turismo. En todos los aspectos. Alimentos, lugares, destinos, requisitos que ahorita están muy en vanguardia de estar informados y saber qué requerimos para salir, para irnos de vacaciones y para sentirnos seguros. Es cierto. Si nos gustaría que nos compartieran sus comentarios, de qué les gustaría que habláramos, de situaciones, de cuestiones de seguridad, de temas de maletas, de climas, de destinos, de muchas cosas que se nos antoja de repente. Sí, sí, sí. Y que para todos los gustos, ¿no? Tenemos lugares y destinos para solo adultos, para ir con la familia, que también es muy importante que considerar, ¿no? El tema de cuando viajas con niños, que puedan disfrutar ellos también de estos lugares de turismo LGBT, de turismo incluyente. Bueno, ahora hoy en día hay una rama tan, tan, tan grande y tan diversa para todos estos temas que los iremos tratando poco a poco, uno por uno en cada programa. Bueno, realmente esta es la introducción de lo que les queremos compartir todos los martes a partir de agosto de este programa a las 12 del día. Abrochémonos los cinturones porque despegamos. Bueno, también les queremos comentar que hemos invitado a una gran amiga, a una persona muy importante para nosotros que también es una mujer que hoy por hoy creo que las mujeres nos estamos apoyando, empoderando para poder crear y hacer que el turismo resurja en nuestra rama que ha sido un poquito de las más golpeadas en esta pandemia, que nos mandó de vacaciones a casa, ¿verdad? Nos íbamos en crucero, al crucero de insurgentes, que reforma. Al cruce de la sala y el comedor, ¿no? El paseo de uno a otro. Entonces, sí de pronto como que esto nos llevó también a tener malas ideas, ¿verdad, Beli? Así es, amigos. La verdad es que esta idea entre Joss y su servidora nace precisamente de esta pandemia, ¿no? Que tuvimos bastante tiempo para platicar que qué podríamos hacer, que cómo íbamos a reactivar este turismo, este negocio, que tenemos más de 20 años de experiencia hablando, creciendo, haciendo felices y vendiendo experiencias a la gente, ¿no? De muchos lugares del mundo, de pueblos mágicos, de destinos de playa, del turismo de cualquier tipo, turismo de aventura, turismo gastronómico, turismo de reuniones, de cualquier tipo familiar, de pareja, de romance. Y hoy por hoy la pandemia vino a traer los destinos de boda, ¿no? Las bodas en la playa. Las bodas en la playa, Beli. Y qué mejor que estos destinos nacionales, ¿no? Que muchos, y me incluyo porque soy de las que creo que he conocido más partes fuera de nuestro país, que inclusive nuestros, cuántos pueblos mágicos tenemos, ¿no? Que están súper cerca, tan solo aquí en el Estado de México tenemos muchísimos lugares a dónde ir, viajar, que como les decimos, vamos a tomar estos puntos uno por uno y también habrá temas que ustedes quieran saber, ¿no? Las bodas destino que ahora están muy de moda, están a la vanguardia. Todas las playas han sido como que los temas más solicitados para poder hacer esto. Entonces, pues bueno, vamos a... Y para bien iniciar, bueno, pues traemos a un hotel súper consentido de este país. Este, que bueno... Icónico. Todo el mundo queremos estar en ese hotel porque lo tiene todo, ¿no? Entonces, pues ya en el próximo corte traeremos aquí a una persona que como bien la presentaste, es muy querida en el medio del turismo, donde ella esté, todo sabe el mundo de dónde viene, quién es y bueno... Y trae la camiseta muy bien puesta. Así es. Lo que a mí más me encanta es su vestuario 100% mexicano, me encantan los vestidos y ese vestido que ella trae es representativo del hotel, ¿no? Porque es llegar a este hotel y ver México, México en la piel. Perfecto. Pues bueno, amigos, este... No sé qué más que pudiéramos decir de este tema de nuestro nombre del programa, Se Antoja. ¿Qué te gusta? Dejémonos con el... Dejémonos como un poquito con ese Se Antoja. Se Antoja saber quién será, quién es nuestra madrina de este proyecto que estamos iniciando y que esperemos que no nada más sea esta la vez que venga, sino que nos acompañe muchas veces. Muchas, muchas veces. Así que regresamos. Regresamos, amigos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulalá, chulada! Oye, Joss, como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien, se antoja viajar. Hola, soy Jossie. Y yo soy Belly. Y juntas somos Joss Bell. Diviércete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en... Te antoja. A las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes. Sí, anótalo bien. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos. Donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, bienvenidos a Despertando a tu Conciencia en Amor y Armonía. Prepárate para abrir tu mente, quitar tus limitaciones y entrar a un universo de posibilidades, conocimiento, guía y sanación. ¿Listo? Comenzamos. Hola, hola, amigos. Público en general. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? Claro. En los apuntes del proje se te dará toda la información necesaria para que estés al día. ¿Era hora? Acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos. Hola, amigos. Estamos aquí de regreso. Muchas gracias, Juli, por estar aquí con nosotros. Bravo, bravo a ustedes. De verdad. Muchísimas gracias por esta invitación y de parte, como siempre lo digo, de todo el equipo de Grupo Xcaret. Les queremos felicitar, los queremos felicitar a ustedes. Les queremos desear lo mejor de las suertes. Y, sobre todo, que ustedes son unas mujeres tan luchonas. Y, precisamente, su objetivo y nuestro objetivo en común es sacar adelante el turismo nacional e internacional. De verdad, es un honor nuevamente y estoy feliz de estar en este programa. Muchas bendiciones y, de verdad, que sean miles de programas llenos de éxito. Muchas gracias, Juli. Pues, ya sabes que, aparte de que somos amigas, del cariño que te tenemos personal, eres una parte muy importante porque nos consta que en todos los programas que has ido, en todos los eventos que se realizan para esta difusión de México, sobre todo, siempre traes la camiseta súper puesta, amas a México, tu vestimenta, que siempre tratas de traer algo representativo, aun y cuando no solo es. Los hoteles que Juli nos representa son los hoteles Xcaret, como bien lo mencionó Beli hace un momento. Y, bueno, ella nos va a platicar un poco de por qué este hotel está haciendo como que el boom, como que todo el mundo quiere llegar, tomar la vacación allá, por qué el tema de es un todo incluido, toda la diversión incluida, y, sobre todo, lo que ahorita es muy, muy importante y estamos... Ay, perdón. Esto es en vivo y pasa, ¿verdad? Claro. Este, de por qué se deben de sentir seguros al momento de estar en este hotel. Así que, Juli, platícanos. Enamóranos todavía un poco más. Por supuesto, por supuesto. Primeramente, decirles que somos una empresa 100% mexicana, de la cual, pues, estamos orgullosos. Grupo Xcaret ya tiene a lo largo de todo este tiempo 30 años, de los cuales se dicen fácil, pero ha sido todo un trabajo en conjunto con todos los colaboradores, con todo el equipo, porque hemos tenido proyectos del cuidado de la flor y la fauna, así como, de verdad, experiencias increíbles. Amigos, los esperamos en Grupo Xcaret. Y por qué ir al Hotel Xcaret México, el Hotel Xcaret Arte, y por qué disfrutar de todos esos maravillosos parques que tenemos. Pues, miren, nosotros tenemos, ofrecemos lo que es nuestro All Phone Inclusive, que significa toda esa diversión incluida en nuestros nueve parques. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, a lo mejor muchos radioescuchas ya lo han escuchado, pero no han ido. Los invitamos a que vayan a Xcaret, a Xelja, a Censes, a Chichen, a Chenotes, a Explore, Explore Fuego, a Xochimilco también, a Zabash. Y en conjunto de todas estas experiencias, nosotros ofrecemos en nuestro plan de hospedaje, a partir de diciembre del 2017, pues bueno, abrimos nuestro hotel, el Hotel Xcaret México, que ustedes bien lo conocen. Así es. En el cual incluye precisamente la entrada a estos maravillosos parques, todo el concepto de los traslados a aeropuerto, hotel-aeropuerto, los traslados a los parques, el plan de alimentos de cada parque, y obviamente todos los servicios que contamos en el Hotel Xcaret México y Arte. Yuli, a mí me gustaría mucho que nos platicaras sobre todo, creo que la mayoría y la mayor promoción se ha hecho al show que se hace en nocturno en Xcaret. Espectacular, sí. Lo acaban de renovar, no tiene un año o acaso. Sí, fíjate que me encanta hablar de esta parte porque tenemos en Xcaret México espectacular. Y de verdad que cuando ustedes van a ver ese espectáculo mexicano, desde la historia prehispánica a cómo hemos evolucionado en lo que es México, de verdad que sientes todo ese orgullo de ser mexicano. Ese México en la piel. Exactamente, aparte el show contiene todo lo que es el folclor, la música en vivo, y toda esa emoción que al momento de ir te contagia y muchos han llorado. Yo he llorado. Yo he llorado también porque, ¿sabes qué? Que hablando de este evento, bueno, hemos tenido la fortuna, la dicha, de estar muy seguido en ese espectáculo y la verdad es que se te enchina la piel y aunque le cambien un poquito la temática para darle esta innovación, o sea, de veras es un espectáculo que no te puedes perder. La idea, la idea. Aunque lo vuelvas a ver y lo vuelvas a ver, o sea, tienes que estar ahí. Sí, transmite y la verdad es impresionante todo lo que logran, ¿no? Toda esa representación de ir tras los años. Además, digo, yo soy amante, me encantan los caballos. Entonces, ver todo ese show, todos los vestidos, los cantantes, el color, toda la representación que hacen, la verdad es increíble. Es increíble y sí, como bien dices, se te enchina la piel. Porque recorren todos los estados, ¿no? O sea, vas desde Baja California hasta Quintana Roo y con la representación de la esencia de esas provincias. Nuestras costumbres. Representa todas las costumbres de todo lo que es México y todo lo que es ese sabor del ser mexicano. También decirles que cuando vean a Xcaret y si no van a este espectáculo, lo es que no fueran. Entonces, de verdad que en cada parque hay una experiencia. Es por eso que los invitamos a que exploren, a que qué se te antoja ir. Sí, se me antoja ir a uno de los parques de Grupo Xcaret. Se me antoja hospedarme en el Hotel Xcaret México. Se me antoja hospedarme en el Hotel Xcaret Arte, que de verdad es… Nos llevaríamos más tiempo a hablar de todo lo que es nuestros servicios. Se me antoja ir a un restaurante a probar una especialidad en uno de los restaurantes que tenemos, por ejemplo, el restaurante Ja en el Hotel Xcaret México o el Shack quizá en el Hotel Xcaret Arte. Se me antoja, ¿sabes qué? Porque casarme en alguno de los hoteles al lado de la playa se me antoja hacer miles de cosas. Es por eso que tenemos toda esa diversidad de opciones para toda la familia, para grupos y convenciones también, para los lunamieleros, de verdad, para aquellos que van de divorcio, ¿por qué no? Sí, oye, fíjate, perdón, Julie, a mí me encanta, ahorita que tomaste el tema de las bodas, me encanta, hemos tenido la oportunidad de estar en el hotel, y no me dejarás mentir, Beli, el área de las cuevas, que está hermosa para las cenas, para esta pérdida de mano, ¿no? O despedida, como la que la toma. Es increíble, Joss, ¿sabes por qué? Porque ustedes que ya han estado también en nuestro restaurante Las Cuevas, pues es todo un clima místico en el cual podemos hacer una infinidad de cosas del arte culinario, de eventos también, y está enfrente de nuestras caletas, y más allá está la playa. Imagínense entonces que los invitamos a que exploren toda esta aventura de ecoturismo, el arte culinario, también casarse o estar al lado del mar, ya sea para una mesa, para dos personas, estarte descansando, descubrir nuestro spa. Llegaré la trayectoria, porque ustedes no saben, pero como la estructura del hotel tiene su propio río, por así decirlo, que te lleva del mismo parque, Xcaret, a el hotel, la verdad es que es súper lindo, el parque que hicieron de Xochimilco, esta actividad que nos hace mucho la remembranza a nuestro Xochimilco, que tenemos en la Ciudad de México, la verdad es que está padrísimo, pero uno de los parques que a mí en lo personal me gustó, porque no lo había, la verdad es que no le daba el sentido tan importante que tiene, y la diversión y todo lo que aprendes, es el de Xenotes. Ay, maravilloso, es uno de mis preferidos también. Igual, igual. Miren, hablando de estas experiencias de nado, y recopilando y diciéndoles, tenemos experiencias de nado, tanto albercas, algunas climatizadas, algunas infiniti, donde estás nadando y puedes ver lo infinito, a lo que es el sol, el mar abierto. Tenemos la parte del río, como dices, que te lleva a Xcaret desde el hotel, por ejemplo, el hotel Xcaret México, en nuestra trajinera, que está al lado de nuestro spa, que se llama Mulu, que está increíble también, para que te relajes. Y se antoja, ¿verdad? Se antoja estar nadando ahí. Es que, ¿sabes qué? El solo hotel es una experiencia, ¿no? Porque, bueno, si ya de repente te vas a algún parque y dices, pero hoy me voy a quedar en el hotel, es que en el hotel también lo tienes todo, ¿no? Claro. Puedes hacer esta travesía de andar en la trajinera para irte a Xcaret, y regresar las veces que quieras, como andar en Kayak, en las caletas que tienen en el mismo hotel. Exactamente. O estar en la playa, si quieres irte a la parte de la playa. Les he dado un punto muy importante, porque también tenemos la parte de la playa, que es muy extensa, y que, bueno, tenemos un oleaje maravilloso, el agua azul cristalino, azul turquesa, de lo que es nuestra preciosa Ribera Maya, lo que tenemos también, como dices, Xenotes, y quisiera hablar de este parque también, porque es algo maravilloso. Se antoja. Se antoja. Fíjense, amigos, que les voy a platicar un poquito, este parque se los recomendamos mucho, porque visitamos cinco cenotes. Entonces, estos cenotes están en medio de la selva. Salimos muy temprano del hotel, en este maravilloso recorrido, y vamos visitando estos cenotes, de los cuales, pues bueno, es increíble estar nadando en el cenote, haciendo kayak. Tirolesa. Y también el salto de la muerte, de la muerte también, la tirolesa. Tú lo hiciste. Yo les he de confesar que aun cuando me dedico a los viajes, que tenemos mucho tiempo en esto, no soy buena nadando. Entonces, yo siempre les digo que el chaleco salvavidas y yo, somos uno mismo. Entonces, yo hice la tirolesa, la caída creo que son tres metros, algo así, pero la verdad es súper delicioso. Y después, los que no quieren hacer esta pequeña hazaña, que para mí lo fue, irte en las donas, estas que tienen inflables, y recorrer el río. Sí, no necesitas hacer, exacto, amiga, no necesitan hacer todas las actividades. Con el simple hecho de ir a un cenote, valorarlo, y nadar en ello, es más que suficiente. También tenemos el salto de la muerte, que de verdad es como un reto. Pero bueno, obviamente, algo también que me encanta decirles, es que comemos, ¿se acuerdan cuando comemos al lado del cenote? Sí. Con tu sopita juliana, el vino tinto, el vino blanco, que nos dan al lado del cenote, es muy romántico. O sea, a pesar de que estás haciendo una actividad, que se te antoja tomarte un vinito, a veces no te la crees, ¿no? Que haciendo esta actividad puedas tomarte un vino, puedas tener una comida caliente, puedas tener la frutita, el postre, los brownies. ¿Se acuerdan? Pues es que también contamos con todas esas medidas para que estemos hidratándonos, al igual que todas estas medidas de seguridad que a lo largo Grupo Xcaret ha logrado establecer, y a lo cual también hemos tenido premios. Y también, pues bueno, ¿querías decir algo? No, no, la verdad es que estoy encantada escuchándote, porque es irte, ¿no? Y esto de que hablamos de cómo deberás, esta palabra de antojar, es que se te vienen las ideas a la mente, y dices, no, es que ya quiero estar otra vez ahí. Todos los antojos, ¿no? Sí. Es cierto, o sea, cada uno de los parques del Hotel Xcaret, o sea, va pegado el alimento, ¿no? Que necesitamos, entonces siempre vamos a encontrar algo para hidratarnos, para comer, en cualquier actividad o en cualquiera de los parques que estemos del Grupo Xcaret. Algo muy cuidado, eso me queda súper claro, y amigos, es bien importante que lo consideren, porque si de pronto piensan que luego están en el parque, que les puede dar sed, hambre, y qué van a hacer, pues olvídense de eso, porque todo eso ha sido previsto por este grupo. Y me encantaría, Yuli, que nos platiques un poquito, porque bien lo mencionábamos, que un tema muy importante ahorita en la pandemia es esta seguridad, ¿no? Que aquí nos ven, siempre estamos abrazaditas y echando la plática muy a gusto, pero ahorita las usan a distancia. Tenemos usan a distancia. Sí, y aparte, para que ustedes sepan también que si van al hotel, de pronto sí está este contagio, nosotros... De pronto la gente no lo considera muy importante, pero no es necesario que nos obliguen, ¿no? Porque en los hoteles, en las instalaciones, ahora últimas fechas que hemos tenido oportunidad de hacer estas inspecciones, no nos piden ni nos obligan a que traigamos puesto el cubrebocas en las áreas comunes, pero de verdad que es bien, bien importante que no nos lo digan y que nosotros no lo pongamos, porque en esa medida nos vamos a cuidar, vamos a evitar que si en algún momento nos toca estar contagiados, porque creo que eso nos va a pasar en algún momento, ya lo dije varias veces, pero que estemos cuidados y nos den lo menos posible y corramos el riesgo menor. Quédate en casa, si no es indispensable que salgas... Quédense en el Hotel Xcaret México y en el Hotel Xcaret. Siéntanse en casa en el Hotel Xcaret. Exacto, bienvenidos a casa. Yuli nos va a decir cómo es que el hotel... Lleva el protocolo. Los pasos exactamente de cuando tú llegas y te sientas con toda la certeza y confianza de que vas a estar cuidada. Y más que nada cuando vas al parque, o sea, cuando ya tienes tu cita para ir a alguno de ellos, el protocolo que debes de llevar y que ha direccionado el hotel, ¿no? Por supuesto. La seguridad de todos. Muy importante. De hecho, amigos, ustedes siéntanse con toda esa seguridad y confianza de poder ir. Nuestro All Phone Inclusive nos ha caído como anillo al dedo, en realidad, porque así la gente se evita de estar llevando dinero. Aquí ya está todo incluido. Como les dije, desde que llegan al aeropuerto, los vamos a recibir en nuestros autobuses con un kit de bienvenida. Se les da gel antibacterial y obviamente se les toma la temperatura. Tenemos diferentes protocolos con nuestro modelo de seguridad 360 y si se fijan que hablo de seguridad es porque en Grupo Xcaret tenemos ese dialecto de decir seguridad de Xcaret. Yo soy Xuli. 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 Esto viene de origen de Xcaret. Iniciamos con la X y para nosotros es todo. Nuestro idioma Xcaret. Xanto. Xanto. Y toca estar en Grupo Xcaret. Y bueno, con todas estas medidas, desde el momento, como les dije, que lleguen al aeropuerto hasta que lleguen al hotel, se les toma la temperatura. Si vemos que en algún momento la temperatura ya rebosa a 38 grados, pues bueno, ya entra otros protocolos en el cual, pues bueno, va a haber una transportación huésped para ver si se puede quedar en el hotel o si tiene que ir a un centro de salud. Ahora, es muy importante que sepan que todo, todo el equipo, toda la, toda la sanitización, todo lo que conlleva sanitizar, perdón, en cada una de las áreas públicas, en los parques, en los hoteles, todo es biodegradable. 100% biodegradable, como lo hemos trabajado desde el inicio. Cuidando el medio ambiente. Exactamente. Al igual que, tenemos bufé de asistido y desde que llega, por ejemplo, el auto, el transporte con los alimentos, se lleva todo un proceso de sanitización hacia el almacén y obviamente, hacia nuestro comensal. Yuli, aquí algo importante, digo, ya la mayoría hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos este, este concepto de bufé, ¿no? Así es. Que anteriormente, eran el bufé, tú llegabas y tomabas lo que te gustaba y listo, ¿no? Ahora le llamamos bufé de asistido, como acabas de mencionar. Entonces, es este, en este tipo de bufé de asistido que nosotros, ahora le llamamos, es simplemente, lo mismo, existen las barras, existen, existen la fría, la caliente, la variedad de alimentos, todo, todo igual. Simplemente que ahora, nos tenemos que alinear, para que las personas que están en cada estación, nos den los alimentos, Ya no los podemos manipular, como antes lo hacíamos, y la verdad que yo, desde mi punto de vista, creo que también nos ha ayudado a ordenarnos, a que los hoteles también tengan menos mermas en alimentos, porque de pronto, si no somos muy conscientes en ellos. Exacto. ¿No? Entonces, sí como que se pierde un poquito, en cuanto a los alimentos, pero a mí se me hace como, que tal vez a nuestros amigos, y por aquí alguien me está preguntando, ¿qué sucede en los parques, con el cubrebocas? ¿En qué momento se tiene que traer, este, cómo, cómo, cómo utilizarlo, ¿no? Sí, tenemos reglamentos, porque en todo momento, se debe de tener el cubrebocas, entonces, es muy importante, que todos ustedes lo sepan, porque de ahí el cuidado, tanto de nosotros, los colaboradores, con nuestros socios, y obviamente con los huéspedes, y con la gente que nos visita. Ahora, es también importante decirles, que contamos con el aforo también establecido, de acuerdo a las medidas, que tenemos por parte, de, del gobierno, de todo lo que nosotros, tenemos que cumplir, con estos tipos de reglamentación, al igual, amigos, decirles, que bueno, estamos viviendo, en esta época de, de, difícil, pero también, decirles, que conozcan, cuáles son estos protocolos, que conozcan, cuáles son estos cuidados, para que ustedes tengan toda esa facilidad, de poder viajar, y de disfrutar esto, con mucha seguridad, y que más bien, decirlo aquí en su programa. Así es, Yuli. A mí también, me gustaría que nos platicaras, sobre todo los parques, que van familias, cuáles son aptos, para ir con el chiquito, a partir de qué edad, precisamente, para, porque luego de repente, creemos que todos son aptos, ¿no? Entonces, sí, casi todos, pero bueno, hay veces que, en algunas situaciones, pues el chiquito, es un poco más complicado, ¿no? Pero al final, es un... de más adrenalina, como por ejemplo, Explore, Explore Fuego, en el cual, pues bueno, es un turismo, de aventura, donde puedes tener diferentes actividades, como la tirolesa, o estar manejando un car, un carrito, el cual le llamamos anfibio, en medio de la, de la, de la selva. Tenemos otros parques, Censes, que es para... Lo aman los niños. Sí, 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 es realmente algo muy padre, porque en conjunto con la familia, pues pueden explorar todos nuestros sentidos, que a veces, de verdad, se nos olvidan. ¿Por qué? Porque tenemos toda una vida, tan agitada, y sobre todo en la ciudad, y en otras partes, que bueno, los parques precisamente, te dan también esta oportunidad, de poder disfrutar, y explorar. Ahora bien, también tenemos parques, de los cuales también puedes estar disfrutando, de la fiesta mexicana, como cuál? Xochimilco. Xochimilco. Exactamente, que es un parque, que es mucho, muy solicitado, de verdad, que es, como bien lo decías, una representación, de lo que es nuestro, Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, y que bueno, ahí ofrecemos, desde la calidad, al momento, de recogerlos, los llevamos al embarcadero, empezamos la fiesta mexicana, empezamos a... De verdad que, desde que te reciben, ¿no? Desde que estás en el, en el, en la antesala, de iniciar el recorrido, que te encuentras con el carrito de los elotes, ¿no? Te encuentras con la gente, que te está apreciendo una bebida, el mariachi tocando, o la banda, la verdad, los norteños. Sí, llega la trajinera con el trío, ¿no? Con el, los norteños, con el mariachi, con el, este, no sé, las que cantan estas canciones, las marimbas, exacto, la marimba, los veracruzanos, mija. Los veracruzanos. Y de verdad, tenemos todo esto, en todos los parques, y por ahí también, nos han estado diciendo, es que, por ejemplo, o voy a los parques, o estoy en el Hotel Xcares México. Disfrutando. Dentro de los hoteles, también tenemos toda esa diversión, mucha, mucha diversión. Pueden estar haciendo, mil cosas. Actualmente, el primero de julio, pues tenemos también, el orgullo y esa felicidad, de abrir el Hotel Xcares Arte. Hermoso, hermoso, hermoso. Exacto. Bastante. Exacto. Es todo un concepto, del arte mexicano, a lo cual, pues hemos invitado, a más de 900 artistas, nacionales, precisamente, para que nosotros, conozcamos, el arte mexicano, en todas sus expresiones. Y algo, como también lo mencionaste, al principio, Jos, es que, nos consideramos, un grupo ícono, porque, por ejemplo, aquí en el Hotel Xcares Arte, vamos a tener, y tenemos esa oportunidad, de, de, explorar, y saber, varios de los talleres artesanales, que en México tenemos. Porque, bueno, contamos con, 900 habitaciones, y en cada, dividas en cinco casas, también, y en cada casa, o, o edificio, hay un taller, esplendoroso, artesanal, en el cual, los invitamos, amigos, a que los puedan, este, conocer, a que los puedan valorar, divino, divino, como cual, como cual, como cual, pues, miren, tenemos, un taller, bueno, tenemos, por ejemplo, casa, de la, de, 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 el diseño, oye, yo como me encanta la música, a bueno, a ella le encanta, bailar, y para eso, tenemos, el taller de baile, en casa de la música, pero ahí son ritmos, latinos, merengue, salsa, entonces, hay mucha gente, que la mejor, no ha podido bailar, o no ha podido sentir, ese, ese gusto, por la música, aquí, sopa de carajol, ya no me pongan música, bailamos, ahorita terminamos, con los micrófonos tirados, exactamente, y así como esta expresión, y este gusto, y esta, el cual, pues bueno, puedes empezar a, a saber, cómo elaborar un tejido, no, por ahí es a donde viene, la palabra esta, de ponerle, escaredarte, escaredarte, porque está basado, precisamente, en todo lo que es, el arte mexicano, bienvenido a lo mejor, del arte mexicano, sí, pintura, música, cocina, cocina, el arte culinario, que tenemos en nuestros hoteles, es impresionante, hemos tenido, premios, y conjunto, con todos, los procedimientos, y estándares de calidad, hemos, hemos logrado, precisamente, ofrecerles, ese platillo, mexicano, en el cual, van a poder, disfrutar, también, de estas combinaciones, opciones, que tenemos, en conjunto, con, con, con otras culturas, como por ejemplo, tenemos nuestro restaurante, Tashido, en el restaurante, Tashido, 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 y en el Hotel, Xcaret México, el Xingao, son restaurantes orientales, pero bueno, amigas, hay mucho que hablar, del Hotel Xcaret México, Hotel Xcaret Arte, de nuestros parques, maravillosos, los invitamos, a que vayan, a que gocen, esta experiencia, de lo que ofrece, el grupo Xcaret, en conjunto, con ustedes, pues, se antoja, y de verdad, que se antoja, ir a este hotel, en algunos, de los comentarios, que nos hacen, hay personas, que ya nos comentan, que han estado, y que coinciden, en toda esta parte, también, hay quienes nos piden, una agencia confiable, aquí, Belly, y su servidora, Joss, tenemos ya muchos años, con nuestras propias agencias, ahorita tenemos una, que precisamente, está enfocada, a todo este turismo, de hoteles, de excelencia, que sabemos, que son hoteles garantizados, es un proyecto, que se llama, Joss Bell, donde podrán encontrar, estamos, iniciando las páginas, pero no por ello, Belly tiene, más de 20 años, en este mercado, yo tengo, 30, casi 30 años, dedicándome al turismo, entonces, tenemos ya toda, todo el know-how, de cómo manejarlo, de verdad, de la experiencia, sabemos, que mucha gente, ha tenido mala experiencia, con las agencias de viajes, pero créanos, que si nos buscan, nos pueden escribir, a Belly, cuáles son nuestras redes, por favor, si, nuestras redes son, se antoja, MX, en Instagram, y en Facebook, ahí nos pueden escribir, les podemos mandar, y asesorar, todas sus, sus inquietudes, que tengan, porque si, bien lo dices, Joss, esta parte, hoy por hoy, mucha gente, ha sido defraudada, por páginas, de redes sociales, de Facebook, cuántas veces, no nos hablan, a la semana, para decirle, oye, me pasó esto, deposité, no había nada, llegué al aeropuerto, y no había, este, tal boleto, lo bueno es que tienen el respaldo, y precisamente, es que por eso, estamos aquí, de verdad, ya nos queda, muy poquito tiempo, y yo quiero agradecerles, este momento, y dejarles, este pequeño regalo, de algunos souvenirs, del grupo Xcaret, con mucho, mucho corazón, muchas gracias, muchas gracias, agradecemos tu presencia, gracias por invitarme, igualmente, este ya va a ser tu casa, muchas gracias, estar aquí, y bueno, pues este, pues muchas gracias, Juli, al contrario, ustedes, gracias a ustedes, mucho éxito, gracias, 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 entonces, ya entramos a corte, gracias, nos esperamos, creo que ya nos dijeron, porque en Proyecto Radio MX, tu opinión es importante, envíanos un mensaje de voz, vía WhatsApp, al 55, 6418-8280, con tu nombre, y lugar de donde nos escuchas, recuerda, 55, 6418-8280, ahora, te toca, hablar a ti, porque en algún momento, todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles, y requerimos ser escuchados, lo mejor, es acercarte con un experto, contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar, Natla San, especialista en apoyo psicológico y tanatológico, comunícate al teléfono y WhatsApp, 5618-833040, y agenda tu consulta, Natla San, el apoyo y acompañamiento, ideal para salir adelante, la manera de enseñar y aprender ha cambiado, y en Academia Manabuta Mení, por un aprendizaje integral, nos queda claro, te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica, para alumnos y docentes, empleando la metodología Hayasaca, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas, búscanos en redes sociales, como, arroba, Academia Manabuta Mení, o al 553017-5776. Oye, Yus, como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien, se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos, Josbel. Diviértete con nosotros, y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes, en, Se antoja, a las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos, y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche, en, De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por Proyecto Radio MX punto com, con sentido social. Te quiero ver jugar, oye bien, te quiero ver creciendo, te necesito aquí. Bueno amigos, pues hemos regresado. que hemos podido encontrar para este se antoja. Y bueno, solamente para terminar con el tema de las agencias de viajes confiables. La verdad es que, Yozbel lo hemos creado también en esta pandemia, porque tanto Belli que tiene su empresa, yo que tengo la mía, y que hemos hecho este corporativo, donde queremos precisamente hacer esta afiliación de agencias confiables, en las que ustedes puedan pedir sus reservaciones, tener la certeza de que todo lo que ustedes están solicitando, se les va a dar, se les va a otorgar, porque estamos con los registros ante la Secretaría de Turismo, un registro nacional de turismo que debemos de tener. Si ustedes van a comprar con alguien más que no somos nosotras, ustedes verifiquen que les den ese registro nacional de turismo. Y yo siempre les digo, cuando los clientes me hablan y ya han sido defraudados, porque desafortunadamente es cuando llegan las preguntas, cuando llegan los apoyos, entonces es cuando ellos nos indican, es que no me dieron esto, aquello, y en fin, ya no podemos hacer nada, porque definitivamente, una de nuestros aliados ahora, hoy por hoy, son las páginas de internet. Todo lo que ustedes encuentren en línea, todas estas páginas que están promocionando paquetes en línea, nosotros se los podemos vender igualmente, solo que acá van a tener la certeza, una agencia de viajes siempre les va a dar la certeza, de una cara, de una voz, de una persona. No somos ni un robot, no somos solamente una agencia en línea, que no pueden ustedes como, de pronto hacer un cambio, pedir una información, porque ya saben, todo es muy cuadrado, ¿no? el número uno y si quieres esto presiona el dos y ya cuando llegaste al cien, te cansaste y no sabes ni para qué estabas hablando, ¿verdad? Creo que ese ha sido nuestro diferenciador, ¿no? La atención personalizada que siempre le hemos dado, hoy por hoy, a nuestros clientes. Y por eso estamos aquí haciendo, naciendo esta nueva agencia, ¿no? Porque somos personas que estamos en contacto en todo momento con nuestros pasajeros. Y bueno, si gustan escribirnos a nuestro chat, el teléfono es 72 27 59 11, las redes sociales son seantoja.mx en Instagram y en Facebook. Y bueno, si no, también nos pueden buscar como Josbel en Facebook y en Instagram. Sí, amigos, además es bien importante porque de verdad que hay muchas promociones que aparecen ahí que son muy fake y que de pronto ustedes saben que si están comprando, yo siempre les digo que si están comprando un hotel de categoría, están pagando por esos servicios. Entonces, si ustedes ven que un hotel vale, por decir un número, cinco pesos y ven una promoción de dos cincuenta, la verdad es que tienen que estar muy, muy listos y ponerse abusados para que no vayan a ser defraudadores, ¿no? Porque a nosotros nos pasa todos los días, a cada momento nos llaman y nos dicen encontré esta promoción, pero la verdad es que si uno es consciente de lo que normalmente vale un producto, sí puede haber un descuento porque sí los hay, sí están las promociones. Como ahorita Hotel Escaria de Arte tiene unas promociones muy buenas, aun cuando es un hotel recién aperturado, primero de julio, nuevecito con instalaciones nuevas, un personal que la verdad, mis respetos porque todos traen la camiseta muy puesta y no solo por el hotel, sino por México porque también estos hoteles están vendiendo sus artesanías, ayudan a los artesanos, ayudan a la gente que está a sus alrededores y la verdad es que eso es bien importante, bien aplaudible porque no todos los hoteles lo hacen. Entonces ayudan a la comunidad, están cuidando la naturaleza, vale la pena visitarlo, vale lo que uno paga por ese servicio. Y pues bueno, ya después de este comercialote que hicimos, la verdad es que les queremos invitar, como bien les dijo Belly y puso las redes y el teléfono, a que nos pregunten lo que quieran, lo que quieran saber sobre los hoteles, la certeza, algún detalle. Sus reservaciones, Exactamente, vuelos, hoteles, traslados, bueno, este, todo les vendemos, ¿no? Todo lo que quieran, conciertos, estamos ahorita conciertos, estamos ahorita haciendo una invitación para todos los que quieran vivir la experiencia de la casa de papel, en octubre, van a tener, van a poder vivir esa experiencia, los vamos a poder traer desde cualquier punto de la República Mexicana, nos pueden hablar y ustedes sentirse, abrir su primer caja fuerte, sentirse en un banco y vivir totalmente con artistas, Maravillosos, Seguramente les traeremos muchas cosas innovadoras con Julie, que ya hemos estado ahí platicando, para estar aquí, este, dando este movimiento al turismo, Más sorpresas, Más sorpresas, Y vamos a venir, Ustedes espérenos, Gracias, vamos a venir con mucho gusto, y vamos a darles más sorpresas, vamos a informarles de lo nuevo, que Grupo Xcaret va a sacar, tenemos maravillosas sorpresas, de verdad, estén atentos, y bueno, reserven con ellas, porque, pues tienen todo el respaldo, tanto ellos como nosotros, de verdad, Roswell, felicidades, de todo Grupo Xcaret. Muchas felicidades, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, amigos, y bueno, pues amigos, más dándole un poquito, de preámbulo a todo esto, este programa está ideado, porque vamos a hablar, como una charla, como experiencias personales, como tips de viajes, destinos internacionales, de pueblos mágicos, yo, tanto ellos como su servidora, la verdad es que nos encanta, andar todos los fines de semana, de pata de perro, sacamos salidas, de fin de semana, andamos. Estas mujeres aman su trabajo, y todas amamos nuestro trabajo, por eso es que, amamos el turismo, y creo que eso nos lleva, a defenderlo, a siempre decirles, que compren con una agencia de viajes, de verdad, que de pronto, el diferencial, porque de pronto, nosotros cobramos, un cargo por servicio, que la gente, yo en lo personal, mis clientes, me dicen, prefiero pagarte el cargo por servicio, y evitarme problemas, sé que, si a alguien le voy a llamar, porque honestamente, de pronto, salen detalles, que manejamos terceros, pero siempre estamos dando la cara, y estamos ayudándoles, a que todo esto se lleve a cabo, ahorita con la pandemia, que hubo que cambiar vuelos, que recorrer itinerarios, que ya no se casaron este año, que crear, que reinventar, ya no se casaron amiga, pero ya hicimos boda y bautizo, ¿verdad? Pero a lo mejor vamos a hacer, algo más, y el próximo año, y de verdad, este, que las mujeres salimos adelante, al igual que, en todo este beneficio, en pro del turismo. Así es, así que, no duden en buscarnos, por favor, estamos a sus órdenes, insisto, compren con su agencia de viajes preferida, con la que ustedes tengan la confianza, denles la oportunidad, y no, bueno, ¿qué les puedo decir? Van a disfrutar la vacación, que a muchos nos cuesta mucho trabajo, de pronto, juntar el dinerito, para irnos un fin de semana, o con toda la familia, entonces, disfruten, hay para todo, ¿no? Siempre lo he dicho, si estás triste, viaja, si estás alegre, viaja, si estás queriendo hacer algo, viaja, y de verdad, vas a encontrar la respuesta, mejor de tu vida. Así es, pues, díganos que este, de qué se les antoja, de que hablemos, cada, cada martes, muchísimas gracias, por escucharnos, por estar aquí, por, a ustedes, más que nada, mujeres exitosas, porque sé que lo son, gracias por compartir este escenario, gracias por estar con nosotros, y pues, bueno, Josbel, tenemos que cerrar. Vamos a seguir, este, este vuelo está llegando a su fin, como lo dijimos, abrochen los cinturones, que estamos a punto de aterrizar, y agradecerles por, por estar con nosotros, compartir, y los esperamos el próximo martes, en punto de las 12 del día, con más noticias de viajes, así que, nos vemos próximamente, y nos escuchamos, por, Proyecto Radio MX.com, en su programa, se antoja, se antoja. El tour de hoy, ha terminado, pero, te esperamos la siguiente semana, en un nuevo viaje, en tu programa, Se antoja. Síguenos en nuestras redes sociales como Joss Bell en Facebook e Instagram. Hashtag con Joss Bell se antoja viajar. Síguenos en nuestras redes sociales como Joss Bell en Facebook y Instagram.